En plena faena de desarme, los ramaderos y quiqueños reconocen que fue una buena celebración y que sin duda algo va a quedar en el balance final tras cinco días de festejos. Responsables de la organización también tienen una mirada positiva del evento. Se vio mucha familia compartiendo la noche de los adultos, en todo lo que fueron los estantes, en todo lo que fueron las ramas. El tema de... se trató de que todo anduviera bien, el tema del aseo, la sanidad, lo felicitó por el trabajo, toda la copia de la basura, todo lo que era las ramas. El aseo estuvo todo excelentemente bien, el funcionamiento también, la seguridad, el trabajo de impecable. Creo que fue una buena ramada, la gente compartió, la gente disfrutó este largo fin de semana. Un poquito extensa, que ya sea agotadora para el mismo público, que por la economía, ahora bien ajusta su bolsillo y si ustedes se dieron cuenta, los últimos días donde hubo mayor afluencia público, no así los primeros días. Y así, siempre que se andaba a las fiestas largas, es el proceso del mismo. A nosotros nos conviene mucho más cuando es la fiesta corta, de unos tres días la afluencia es mayor, menos gasto todo. A juicio de los ramaderos, la demanda tradicional fue por las empanadas, la chicha, la cerveza, los anticuchos y los asados. Algunos con experiencia de 30 años en el rubro sostienen que no habría pérdidas. Mi ramada estuvo bueno, estuvo bueno y estuvo un poco planificada la situación también, entonces yo creo que trabajamos bien este año, bien y conforme con lo que se trabajó, muy conforme, fue la cerveza, un poco la chicha y los anticuchos lo que más se vende y las empanadas. Ese es el fuerte de las ramacas, los anticuchos y las empanadas. Pero la gente no llegó así en mayoría, de a poco, pero estuvo bueno. Nosotros esperamos que estemos aborrotados, pero no hubo tanta demanda, o sea, pero hubo demanda de a poco, debido a los días largos, sería largo. Claro que también hubo críticas orientadas a la distribución de locales para grupos especiales que fomentan la cultura nacional. Bueno, demasiado chico el terreno para nuestra cultura nacional. Y nuestro objetivo fue cumplido, aunque todavía recién estamos viendo el avance, digamos, lo que es el monitario. Nuestra esperanza, digamos, es para difundir la cueca, nuestra costumbre, tradición y comida. Ese es nuestro objetivo. Otro aspecto vinculado a las ramadas, es la presencia y comercialización de la chicha que traen a Iquique desde San Felipe y Villa Alegre. Claro, no, lo retiramos hoy de acá, de la ciudad, linda ciudad de Iquique. Estamos muy agradecidos de los iquiqueños, se portaron muy bien con nosotros, de la ilusión municipalidad de Iquique también. Muy, muy agradecidos. Cuentas alegres en las ventas dieciocheras, tanto de las ramadas como de la chicha. Aunque para algunos fue un periodo muy largo, lo que hizo lenta las ventas. Sin embargo, ya frotan las manos pensando en el próximo año el que se viene en condiciones similares.